Estamos en un segundo bloque de Formosa Cero Kilómetro. En esta oportunidad vamos a seguir disfrutando de las concesionarias que dijeron sí para acompañarnos en esta Expo 2018. Buenas tardes, estamos acá en la Expo Cero Kilómetro. Mi nombre es Pamela Leís Amón, yo soy asesora de ventas de Lorena Automotores. Estamos disponiendo algunas de las unidades que tenemos disponibles en la concesionaria y tenemos para todas las variedades. Arrancamos de un vehículo súper económico, familiar y también a la vez chico en consumo, en mantenimiento, que es el Quit, que es una de las versiones que trajimos ahora acá. Tenemos un equipamiento desde el más básico hasta uno más completo. Después, dependiendo del grupo familiar que tienen o como para otra opción de vehículos, tenemos el Sondero Steaway, que es una versión un poquito más sofisticada, un poquito más completa, un poquito más de equipamiento. Te trae navegador, sensor de estacionamiento, ya es un modelo un poquito más alto también, la altura del vehículo ya se puede ver ahí. Tenemos también lo que es la parte de camionetas. De dentro de las camionetas lo más nuevo que tenemos ahora es la Duster Oroch, que sería una versión de la Duster pero con carrocería abierta. Con capacidad de carga de 680 kilos, vienen en versión 4x2 y 4x4 y traen distintas motorizaciones, motor 1.6 o 2.0. Todos estos vehículos y la otra parte que no la pudimos traer en exhibición se encuentran en la concesionaria, que está en la avenida 9 de Julio, 164, Lorena Automotores, que ya tiene acá en Formosa 41 años. Nosotros trabajamos con todo tipo de financiación. Tenemos planes de ahorro para todos los modelos de vehículos, planes 100%, tenemos todo lo que sea la parte de crédito para poder retirar el auto y todo lo que sea la parte de usados. Cualquier información, cualquier consulta, si quieren interiorizarse un poco más de todas las opciones que tenemos para brindarles a ustedes, los esperamos en la avenida 9 de Julio, 164, Lorena Automotores, de 8 a 12.30 y de 16 a 20.30 horas. Muchas gracias y los esperamos en la Expo. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lourdes Rotella, soy asesora comercial de León, concesionario oficial de Peugeot en Formosa. Estamos en la Expo Cero Kilómetros y venimos a presentarles todos los modelos que tenemos presentes para ustedes. En esta oportunidad estamos presentes al lado de un 301, un auto familiar con un antiogáutico, con financiación para que usted pueda tener sus cero kilómetros lo más rápido posible. Nos encontramos en el 25 de mayo de China Córdoba, en el día de mañana tenemos guardia para que usted pueda presentarse y verificar el auto lo más le guste para poder alcanzar a tener su peor. También tenemos nuestro 208, con el cual contamos con dos planes, un super plan con la cuota más baja del mercado y un plan entrega segura en cuotas 5 y 5. Y todas estas personas están emprendiendo su negocio, tenemos nuestra partner Comfort, partner patagónico, partner que usted pueda elegir. El 2008, familiar, amplio baúl para viajar directamente con la comodidad y seguridad que solamente Peugeot le puede brindar. Le deseo buenas tardes y que se presente con nosotros nuestro concesionario en el 25 de mayo de China Córdoba, que León va a estar ahí para que usted pueda tener su cero kilómetros.